Come check this Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Cubriendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no supide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de ti Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres en una relación de...